Música Muy buenos días, amigos, amigas y todo lo que hay en medio Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura Yo soy Luis Barbitas, aquí como todos los días con ustedes Primero, mandándoles un saludo Segundo, mandándoles un abrazo Y tercero, deseándoles una excelente semana Vamos a continuar con los ensayos, el ensayo sobre la ceguera De José Saramago Sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan Tengo que abrir los ojos, pensó la mujer del médico A través de los párpados cerrados Las distintas veces que se despertó durante la noche Había visto la claridad mortecina de las bombillas que apenas iluminaban la sala Pero ahora le parecía notar una diferencia Otra presencia luminosa Quizá el efecto de las primeras luces del alba Aunque bien podría ser ya El mar de leche negándole los ojos Se dijo a sí misma Que contaría hasta diez Y que luego abriría los párpados Dos veces, lo dijo Dos veces contó Y dos veces No los abrió Oía la respiración profunda Del marido en la cama del lado Alguien roncaba Con mirar a la pierna de ese Se preguntó Pero sabía que en ese momento No se trataba de compasión verdadera Lo que quería era fingir otra preocupación Lo que quería era no tener que abrir los ojos Se abrió en un instante después Simplemente Y no porque lo hubiera decidido Por las ventanas Que empezaban a media altura de la pared Y terminaban a un palmo del techo Entraba una luz turbia A su lado del amanecer No estoy ciega Murmuró Y luego la armada se incorporó En la cama Podía haberlo oído a la chica de las gafas oscuras Que ocupaba la cama de enfrente Estaba durmiendo En la cama de al lado La que estaba apoyada contra la pared El niño dormía también Hizo como Yo Pensó la mujer del médico Le ha dejado el sitio más protegido Débiles murallas seríamos Solo una piedra en medio del camino Sin otra esperanza De la que en ella tropiece el enemigo Enemigo ¿Qué enemigo? Aquí no va a venir nadie a atacarnos Podríamos haber robado y asesinado ahí fuera Y no vendrían a detenernos Nunca Ese que robó el coche Estuvo tan seguro de su libertad Tan lejos estamos del mundo Que en pronto Empezaremos a no saber quiénes somos Ni siquiera se nos ha ocurrido Preguntarnos nuestros nombres ¿Y para qué? Ningún perro reconoce a otro perro Por el nombre que le pusieron Identifica por el olor Y por él se debe identificar Nosotros Aquí somos como otra raza de perros Nos conocemos por la manera de ladrar Por la manera de hablar Lo demás Rasgos de cara Color de los ojos De la piel Del pelo No cuenta Es como si nada de eso existiera Yo veo Todavía veo Pero ¿Hasta cuándo? La luz varía un poco No podía ser la noche volviendo por atrás Sería el cielo Que por cubrirse de nubes Atrasaría Atrasaría la mañana De la cama del ladrón Llegó un gemido Si se le ha infectado la herida Pensó la mujer del médico No tenemos nada para curarla Ningún recurso El menor accidente en estas condiciones Puede convertirse en una tragedia Probablemente Es eso lo que están esperando ellos Que sabemos Que acabemos aquí Uno tras otro Muerto el perro Se acabó la rabia La mujer del médico Se levantó de la cama Se inclinó hacia el marido Iba a despertarlo Pero no tuvo valor Para arrancarlo del sueño Y saber que continuaba ciego Descalza Paso a paso Fue hasta la cama del ladrón Tenía los ojos abiertos Fijos ¿Cómo está? Susurró la mujer del médico El ladrón movió la cabeza En dirección a la voz y dijo Mal Me duele mucho la pierna Allí iba a decirle Déjame ver Pero se cayó a tiempo Qué imprudencia Fue él quien no se acordó Que ahí solo había ciegos Actuó sin pensar Como habría hecho pocas horas antes Allá afuera Si un médico le dijera Si un médico le dijera A ver cómo va esto Y levantó la manta Hasta en aquella penumbra Quien pudiera servirse de los ojos Aunque fuese mínimamente Vería el jerogón empapado en sangre El agujero negro de la herida Con los bordes hinchados La atadura se había soltado La mujer del médico Bajó cuidadosamente la manta Luego Con un gesto leve y rápido Pasó la mano frente al hombre La piel seca estaba ardiendo La luz varió otra vez Las nubes se alejaban La mujer del médico Volvió a su cama Pero no se acostó ya Miraba al marido Que murmuraba en sueños Los bultos de otros Bajo las mantas grises Las paredes sucias Las camas vacías A la espera Y serenamente Deseó estar ciega también Atravesar la piel visible De las cosas Y pasar al lado De dentro de ellas A su fulgrante E irremediante ceguera De pronto Procedente del exterior de la sala Probablemente del vestíbulo Que separaban Las dos salas frontales del edificio Se oyó un ruido De voces violentas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan! ¡Lárguense! Aquí no pueden quedarse Tienen que cumplir las órdenes Creció el tumulto Disminuyó luego Una puerta se cerró con estruendo Ahora Solo se ve algún sollozo El rumor inconfundible De alguien que acababa de tropezar En la sala Estaban ya todos despiertos Con la cabeza vuelta Hacia el lado de la entrada No necesitaban ver Para saber que también eran ciegos Los que iban a entrar La mujer del médico se levantó Por su voluntad Habría ido ya a ayudar A los recién llegados Les diría unas palabras De afecto Los guiaría hasta los camastros Les informaría Mire Esta es la 7 de la izquierda Esta es la 4 del lado derecho No se equivoque Sí Aquí estamos 6 Llegamos ayer Fuimos los primeros Los nombres que importan Uno creo que cometió un robo Otro fue el robado Hay una muchacha misteriosa De gafas oscuras Que se pone colirio en los ojos Para tratar una conjundivitis Que como sé yo Que estoy ciega Que son oscuras las gafas Es que mi marido Es oftalmólogo Y ella fue a su consultorio Sí También él está aquí Nos ha tocado a todos Ah Es verdad Y el niño es trávico No se movió Solo le dijo al marido Llegan más El médico saltó de la cama La mujer le ayudó a ponerse los pantalones No tenía importancia Nadie podía verlo En aquel momento Empezaron a entrar los ciegos Eran 5 3 hombres Y 2 mujeres El médico dijo Levantando la voz Tengan calma No se precipiten Aquí somos 6 personas ¿Cuántos son ustedes? Hay sitio para todos Ellos no sabían cuántos eran Cierto es que se habían tocado unos a otros A veces Tropezaron mientras eran empujados Desde la izquierda Hacia este Pero no sabían cuántos eran Y no traían equipajes Cuando En la otra parte del edificio Despertaron ciegos Y comenzaron a lamentarse Los otros los echaron sin contemplaciones Sin darle siquiera tiempo Para despedirse de algún pariente o amigo Que con ellos estuviera Dijo la mujer del médico Lo mejor Sería que se fuera numerando Y diciendo cada uno quién es Parados Los ciegos vacilaron Pero alguien tenía que empezar Dos hombres hablaron al mismo tiempo Siempre pasa igual Luego los dos se callaron Fue un tercero el que comenzó Uno Hizo una pausa Parecía que iba a dar su nombre Pero lo que dijo fue Soy policía Y la mujer del médico pensó No ha dicho cómo se llama Seguro que sabe que eso aquí No tiene importancia Y a otro hombre se estaba presentando Dos Y siguió el ejemplo El primero Soy taxista El tercer hombre dijo Tres Soy dependiente de farmacia Después una mujer Cuatro Soy camarera de hotel Y la última Cinco Soy oficinista Es mi mujer Mi mujer Gritó el primer ciego ¿Dónde estás? Dime dónde estás Aquí Estoy aquí Decía ella llorando Y avanzando trémula por el pasillo Con ojos desorbitados Las manos luchando Contra el mar de leche Que por ellos entraba Más seguro Él avanzó hacia ella ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Murmuraba ahora Como si ríase Las manos se encontraron Un instante Después Estaban abrazados Eran un cuerpo solo Los besos buscaban los besos A veces Se perdían en el aire Porque no sabían Dónde estaban los rostros Los ojos La boca La mujer del médico Se agarró Al marido Sollozando Como si también ellos Se hubiesen encontrado Pero lo que decía era Qué desgracia la nuestra Qué fatalidad Entonces Siguió la voz del niño Estrábico que preguntaba Y mi madre Sentada en la cama Del pequeño Y mi madre Sentada en la cama del pequeño La chica de las gafas oscuras muró Vendrá No te preocupes Vendrá Aquí La verdadera casa de uno Es el sitio donde duerme Por eso No es extraño Que el primer cuidado De los recién llegados Fuese elegir cama Tal Como habían hecho En la otra sala Cuando aún tenían ojos Para ver En el caso de la mujer Del primer ciego No cabía duda Su lugar propio y natural Estaba al lado del marido En la cama 17 Dejándola 18 En medio Como un espacio vacío Que separa a la de la chica De las gafas oscuras Tampoco sorprendería Que todos busquen estar juntos Lo más posible Hay Porque aquí muchas afinidades Unas que ya son conocidas Otras que se revelarán ahora mismo Por ejemplo El dependiente de la farmacia Fue quien vendió el colirio A la chica de las gafas oscuras El taxista Fue quien llevó El primer ciego al médico Este que dijo ser policía Fue quien encontró Al ladrón ciego Llorando Como un niño perdido Y en cuanto a la camarera del hotel Fue ella la primera persona Que entró en el cuarto Cuando la chica de las gafas oscuras Empezó a gritar Sin embargo Lo cierto es que no todas estas afinidades Resultarán explícitas y conocidas Sea por falta de ocasión Porque ni imaginaron Que pudieran existir Sea por una simple Simple cuestión de sensibilidad Y tacto La camarera del hotel Ni sueña que está aquí La mujer aquí envió desnuda Del dependiente de farmacia Se sabe que atendió a otros clientes Que llevaban gafas oscuras puestas Y compraron colirios Al policía Nadie va a cometer la imprudencia De denunciarle la presencia Del tipo que robó un automóvil El taxista Juraría que en los últimos días No llevó a ningún ciego en el taxi Naturalmente El primer ciego Ya le ha dicho a su mujer En un susurro Que uno de los internados Es el golfo que le robó el coche Mira tú que coincidencia Pero como entre tanto Supo que el pobre diablo Está herido en una pierna Tuvo la generosidad de añadir Ya tiene castigo bastante Y ella Por la inmensa tristeza De estar ciega Y la inmensa alegría De haber recuperado al marido La alegría Y la tristeza Pueden andar unidas No son como el agua y el aceite Ni se acordó Que dos días antes Dijo que daría un año de su vida Para que el golfo Palabra suya Se quedara ciego Y si aún le turbaba El espíritu Una última sombra de rencor Seguro que se disipó Cuando yo al herido gemir Lastimosamente Doctor Por favor ayúdeme Dejándose guiar por la mujer El médico tanteaba delicadamente Los bordes de la herida Era lo único que podía hacer Ni siquiera valía la pena Lavarla La infección Lo mismo podía tener su origen En la profunda estocada De un tacón de zapato Que había estado en contacto Con el suelo En las calles Y aquí adentro Como por agentes patógenos Con gran probabilidad De existentes En el agua Medio muerta Salida de tuberías antiguas Y en mal estado La muchacha de las gafas oscuras Que se había levantado Al oír el gemido Se fue acercando lentamente Contando las camas Se inclinó hacia adelante Y luego extendió la mano Que rezó la cara A la de la mujer del médico Y después Alcanzándose a ver cómo La mano del herido Que quemaba Dijo pesarosa Le pido perdón Fue mía toda la culpa No tenía por qué hacer lo que hice No se preocupe Dijo el hombre Son cosas que pasan en la vida También yo hice algo Que no debería de haber hecho Casi Cubriendo las últimas palabras Se oyó la voz áspera Del altavoz Atención, atención Se comunica que la comida Ha sido depositada en la entrada Y también los productos De higiene y de limpieza Tienen que salir primero Los ciegos a recogerlo A la ala De los posibles contaminados Será informada Con el momento potum Atención, atención Tienen la comida en la entrada Saludarán primero los ciegos Confundidos por la fiebre El helido no entendió Las otras palabras Que yo que ordenaba Salir Que había terminado la reclusión E hizo un movimiento Para levantarse Pero la mujer del médico Lo retuvo ¿A dónde va? No ha ido a lo que dicen Preguntó él Que salgan los ciegos Sí Pero solo para recoger la comida El herido soltó un Ah Desalentado Y sintió de nuevo Que el dolor Le devolvía las carnes Le revolvía las carnes Dijo el médico Quédense aquí Iré yo Voy contigo Dijo la mujer Cuando salían de la sala Uno de los que acababan De llegar a la opuesta Preguntó ¿Quién es ese? La respuesta vino del primer ciego Es médico Un médico de los ojos Esta sí que es buena De lo mejor que he oído en mi vida Dijo el taxista Nos ha tocado el único médico Que no nos va a servir de nada También nos ha tocado un taxista Que no podrá llevarnos a ninguna parte Le respondió sarcástica La chica de las gafas oscuras La caja de la comida Estaba en el saguán El médico Le pidió a su mujer Ya está me la puerta de entrada ¿Para qué? Voy a decirles que tenemos un enfermo Con una infección grave Y que no tenemos medicinas Recuerda el aviso Sí Pero quizá ante un caso así Lo dudo También yo Pero nuestra obligación Es intentarlo En el saguán La luz del día Turdió a la mujer No porque fuese demasiado intensa Por el cielo Pasaban nubes oscuras Quizá hasta viera lloviendo He perdido la costumbre De la claridad En tan poco tiempo Pensó En aquel mismo instante Un guardián Les gritó desde el portón Alto Atrás Tengo órdenes de disparar Y luego En el mismo tono Apuntando el alma Sargento Aquí hay unos tipos Que quieren salir No queremos salir Negó el médico Pues les aconsejo Que realmente no lo quieran Dijo sargento Mientras se acercaba Y asomando Tras las rejas del portón Preguntó ¿Qué pasa? Una persona se hirió en la pierna Y presenta una infección Necesitamos inmediatamente Antibióticos Y otros medicamentos Las órdenes que tengo Son muy claras Salir no sale nadie Entrar Solo comida Si la infección se agrava ¿Qué es lo más seguro? El caso puede repetir Rápidamente Acabar de la peor manera posible Eso no es cosa mía Hable entonces con sus superiores Dígaselo Mire ciego Con quien voy a hablar Es con usted Le voy a decir una cosa O vuelve usted Y es ahora mismo ahí dentro O les pego un tiro Vamos Dijo la mujer No hay nada que hacer No tienen ellos la culpa De que estén llenos de miedo Y obedecen órdenes No quiero creer Que esté ocurriendo esto Va contra toda regla De la humanidad Mejor que lo creas Porque ninguna te has encontrado Porque nunca te has encontrado Ante una verdad tan evidente Aún están así Gritó el sargento Aún están ahí Gritó el sargento Voy a contar hasta tres Si a las tres No han desaparecido de mi vista Pueden estar seguros De que no volverán a entrar Uno Dos Tres Fue verlo y no verlo Y a los soldados Ni aunque fuera un hermano mío No Dijo a quien se refería Si al hombre que había venido A pedir los medicamentos O el de la pierna infectada Dentro del herido Dentro El herido Quiso saber si iban a dejar pasar medicamentos Como sabe que fue a pedir medicinas Le preguntó el médico Pensando Usted es médico Lo siento mucho Eso quiere decir Que los medicamentos No van a venir Si Ah Bien Paréntesis cultural Me parece Que mi buen compañero El oftalmólogo Nunca le había tocado un triaje ¿No? Porque esto de que maten enfermos O dejen morir gente Es más común De lo que parece Youtuber Habían calculado Justo la comida para cinco personas Había botellas de leche Y galletas Pero quien calculó las reacciones Se olvidó de los vasos Tampoco había platos Ni cubiertos Vendrían quizá Con la comida del mediodía La mujer del médico Fue a dar de beber al herido Pero este vomitó El taxista dijo Que no le gustaba la leche Y quiso saber si había café Algunos tras volver comido Volvieron a acostarse El primer ciego Llevó a su mujer A conocer los sitios Fueron los únicos Que salieron de la sala El dependiente de la farmacia Pidió permiso Para hablar con el señor doctor Le gustaría que el señor doctor Le dijera Si tenía una opinión formada Sobre la enfermedad No creo que Propiamente Se le pueda llamar enfermedad Comenzó precisando el médico Y luego Simplificando mucho Resumió lo que había investigado En los libros Antes de quedarse ciego Unas camas más allá El taxista escuchaba atentamente Y cuando el médico Terminó su relato Dijo desde lejos Apuesto que lo que ha ocurrido Es que se han atascado Los canales Que van desde los ojos A la cesera ¿Qué animal eres? Dijo el dependiente De la farmacia ¿Quién sabe? El médico sangrió sin querer Realmente Los ojos no son más Que unas lentes Como un objetivo El cerebro Es quien realmente ve Igual que en una película La imagen aparece Y si esos canales Se han atascado Como dice aquí el señor Es lo mismo que un carburador Si la gasolina No lo consigue llegar El motor no trabaja Y el coche no anda Nada más sencillo Como ve Dijo el médico Al dependiente de farmacia ¿Y cuánto tiempo Cree usted doctor Que vamos a seguir aquí? Preguntó la camarera del hotel Por lo menos Mientras estemos sin ver ¿Y en cuánto tiempo será eso? Francamente No creo que lo sepa nadie ¿Y es algo pasajero? ¿O va a ser para siempre? Ojalá lo supiera yo La camarera suspiró Y pasados unos momentos Dijo También me gustaría a mí saber ¿Qué fue de aquella chica? ¿Qué chica? Preguntó el dependiente De la farmacia ¿La del hotel? ¿Qué impresión me hizo verla? Ahí En medio del cuarto Desnuda Como vino al mundo No llevaba más Que unas gafas oscuras puestas Y venga a gritar Que estaba ciega Lo más seguro Es que ella fue la Que me pegó la ceguera a mí La mujer del médico Miró a la chica Vio a la chica Quitarse las gafas oscuras Lentamente Disimulando el movimiento Luego las metió debajo De la almohada Mientras preguntaba Al niño estrábico ¿Quieres otra galleta? Por primera vez Desde que entraron ahí La mujer del médico Se sintió como si estuviera Detrás de un microscopio Observando El comportamiento De unos seres Que ni siquiera Podían sospechar Su presencia Y esto le pareció Subamente indigno Obsceno No tengo derecho A mirar Si los otros No me pueden mirar A mí Pensó Con mano trémula La muchacha Estaba poniéndose Unas gotas de colirio Así Siempre podría decir Que no eran lágrimas Lo que brotaba De sus ojos Cuando ahora después El altavoz anunció Que se pudiera recoger La comida del mediodía El primer ciego Y el taxista Se presentaron voluntarios Para una misión En la que los ojos No eran indispensables Bastaba el tacto Las cajas estaban Lejos de la puerta Que unía el saguán Con el corredor Para encontrarlas Tuvieron que caminar a gatas Barrieron del suelo Ante ellos Con un brazo extendido Mientras el otro Hacía de tercera pata Y si no encontraron Mayor dificultad En regresar a la sala Fue porque la mujer Del médico Tuvo la idea Que justificó Cuidadosamente Abduciendo su propia experiencia De rasgar en tiras Una manta Haciendo con ellas Una especie de cuerda Una de cuyas puntas Estaría siempre sujeta Al tirador De fuera de la puerta De la sala Mientras la otra Sería atada Cada vez al tobillo De quien tuviese Que saliera a buscar comida Fueron los dos hombres Vinieron los platos Y los cubiertos Pero los alimentos Continuaban siendo para cinco Lo más probable Era que el sargento Que mandaba Al pelotón de la guardia No sabía que ahí Había ciegos más Dado que desde fuera Del portón Aun estando atento A lo que ocurriera Del lado Dentro de la puerta principal Solo por casualidad En la sombra del saguán Se veía pasar gente De una de las salas A la otra El taxista se prefeció Para reclamar La comida que faltaba Y fue solo No quiso compañía Que somos cinco Somos once Gritó los soldados Y el mismo sargento Pero el aire frío Y los otros Así lo había decidido Del destino Eran el hombre Que había estado Con la chica De las gafas oscuras En el hotel Y aquel policía grosero Que la llevó a casa Solo subieron tiempo Para llegar a las camas Y sentarse en ellas Al azar La empleada del consultorio Lloraba desconsoladamente Los dos hombres Parecían Permanecían callados Como si no pudiesen Entender aún Lo que les pasaba De pronto Se oyó Llegada de la calle Una confusión de gritos Órdenes dadas A pleno pulmón Un vocerío inextricable Los ciegos de la sala Volvieron todos La cara para el lado De la puerta Esperando No podían ver Pero sabían Lo que iba a pasar En los minutos siguientes La mujer del médico Sentada en la cama Al lado del marido Dijo en voz baja Tenía que ocurrir El infierno prometido Va a empezar Él Le apretó de la mano Entre las suyas Y murmuró No te alejes De ahora en adelante Ya no podrás hacer nada Los gritos Habían disminuido Ahora se oían Ruidos confusos En el saguán Eran los ciegos Traídos en rebaño Que tropezaban Unos con otros Se agolpaban En el vano En el vano De las puertas Unos pocos Se habían desorientado Y fueron a parar A otras salas Pero la mayoría Trastabillado Agarrados en racimos O separados Uno a uno Agitando afligidos Las manos Como a quien Se está ahogando Entraron en la sala En torbellino Como si fueran Empujados desde afuera Por una máquina Arrolladora Cayeron unos cuantos Fueron pisoteados Aprisionados En el estecho pasillo Los ciegos Poco a poco Se fueron liberando Por los espacios Entre los camastros Y ahí Como barco Que en medio del temporal Logra al fin Entrar en puerto Tomaban posición De su fondedero personal Que era la cama Y pronto estaban diciendo Que ya no cabía nadie más Que los otros atrás Buscase en otro sitio Desde el fondo El médico gritó Que habría más camas Que habría más salas Pero los pocos Que se habían quedado sin cama Tenían miedo De perderse en el laberinto Que imaginaban Salas Corredores Puertas cerradas Escaleras Que solo en el último Momento descubrirían Al fin Comprendieron Que no podrían seguir allí Y buscando penosamente La puerta Por donde habían entrado Se aventuraron En lo desconocido Buscando un último Y seguro refugio Los ciegos del segundo grupo El de cinco Pudieron ocupar las camas Las camastros Entre ellos Y los del primer grupo Habían quedado vacíos Solo el herido Quedó aislado Sin protección En la cama catorce Lado izquierdo Un cuarto de hora después Salvo algunas lamentaciones Unas quejas Unos ruidos discretos De gente que ordena sus cosas La calma Que no la tranquilidad Volvió a la sala Todas las camas Estaban ahora ocupadas La tarde llegaba a su fin Las bombillas mortesinas Parecían ganar fuerza Entonces Se oyó la voz De la seca del altavoz Tal como había sido Anunciado el primer día Repetían las instrucciones Sobre el funcionamiento De las salas Y las reglas Que deberían de obedecer Los internos El gobierno Lamenta haberse visto Forzado A ejercer enérgicamente Lo que considera su derecho Y deber Proteger por todos los medios Y su alcance Y a su alcance A la población En la crisis Que estamos atravesando Etcétera Etcétera Cuando cayó la voz Se levantó un cóndor Indignado de protestas Estamos encerrados Vamos a morir todos De aquí No hay derecho ¿Dónde están los médicos Que nos habían prometido? Esto era algo nuevo Las autoridades Habían prometido médicos Asistencia Tal vez incluso La curación completa El médico El médico no dijo nunca Que si precisaban Un médico Ahí estaba él Nunca más lo diría A un médico No le bastan las manos Un médico cura Con medicinas Fármacos Compuestos químicos Drogas Y combinaciones De esto y aquello Y aquí No hay nada de esto Ni esperanza De conseguirlo Paréntesis cultural Eso es exclusivo Y único De la medicina moderna Todos los demás Antiguos curadores Curaban con todo Menos con las cochinadas Que tenemos ahorita Ni siquiera tenía ojos Para percibir La palidez de un rostro Para observar Un rubor En la circulación periférica Cuantas veces Sin necesidad De más minuciosos exámenes Esas señales exteriores Equivalían a la historia Clínica completa O la coloración De las mucosas Y de los pigmentos Con altísima Probabilidad de acierto De esta No te escapas Como los otros Camastros próximos Estaban todos ocupados La mujer ya no podía Irle contando Lo que pasaba Pero él percibía El ambiente cargado Tenso Rozando ya La esperanza De un conflicto Que se había intensificado Desde la llegada De los últimos ciegos Hasta la atmósfera De la sala Parecía haberse vuelto Más espesa Con nedores que flotaban Gruesos y lentos Con súbitas corrientes Nauseabundas ¿Cómo será esto Dentro de una semana? Se preguntó Y le asustó Imaginar Que dentro de una semana Aún estaría encerrado En este lugar Suponiendo que no haya Dificultades con el Abastecimiento de comida Seguro que las habrá Dudo que la gente De fuera Sepa en cada momento Cuántos vamos siendo aquí La cuestión Es cómo se van a resolver Los problemas de higiene No hablo ya De cómo nos lavaremos Sigo reciente De pocos días Y sin ayuda de nada De nadie Y si las duchas funcionarán Y por cuánto tiempo Hablo de los demás De los demás demases Todos Un simple atascón Los retretes Solo uno Y esto se convertirá En una cloaca Se frotó la cara Con las manos Sintió la espereza De la barba De tres días Es mejor así Espero que no se les ocurra La idea De mandarnos hojas De afeitar y tijeras En la maneta Tenía todo lo que necesitaba Para afeitarse Pero sabía que sería Un error decirlo ¿Y dónde? ¿Y dónde? No aquí En la sala En medio de todos estos Cierto es que ella Podría afeitarme Pero los otros No tardarían en darse cuenta Y le sorprendería Que alguien lo hiciera Y allá adentro En las duchas Aquella confusión Dios santo ¿Qué falta nos hacen Los ojos para ver? Aunque no fuese más Que unas vagas sombras Estar delante de un espejo Y mirar una mancha oscura Y difusa Y poder decir Ahí está mi cara Lo que tenga luz No me pertenece Las protestas Fueron amortiguándose Poco a poco Alguien llegando De la otra sala Apareció preguntando Si quedaba algo de comida Quien le respondió Fue el taxista Ni migajas El dependiente de la farmacia Mostrando buena modultad Dulcificó Aquella negativa Parentoria Puede que luego Llegue alguien O algo No llegó Se cerró la noche De fuera Ni comida Ni palabras Se dieron gritos En la sala de al lado Luego se hizo el silencio Si alguien lloraba Lo hacía bajito El llanto No atravesaba las paredes La mujer del médico Fue ver cómo se encontraba El enfermo Soy yo Le dijo Y levantó cuidadosamente La manta La pierna Tiene un aspecto terrorífico Hinchada Toda Por igual Desde el muslo Y la herida Y un círculo negro Con franjas rojizas Sanguinolientes Se había ampliado Se había ampliado con muchísimo Como si la carne Hubiera sufrido una erupción Chicxalaba un olor Entre fétido Y dulzón ¿Cómo se encuentra? Preguntó la mujer del médico Gracias por venir Dígame cómo se encuentra ¿Mal? ¿Le duele? Sí y no Explíquese Me duele Pero es como si la pierna No fuera mía Está como separada del cuerpo No sé cómo explicarlo Es una impresión extraña Como si estuviera aquí tombado Viendo cómo la pierna me duele Esa es la fiebre ¿Será? Ahora haga por dormir La mujer del médico Le posó la mano en la frente Lo iba a retirarse Pero no tuvo tiempo Ni a dar las buenas noches El enfermo la agarró por el brazo Y la trajo Obligándola a acercar la cara Sé que usted ve Dijo con una voz muy baja La mujer del médico Se estremeció y murmuró Se equivoca ¿De dónde ha sacado eso? Veo como cualquiera De los que están aquí No quiero engañarme señora Sé muy bien que ve Pero descuide No se lo voy a decir a nadie Duermo, duermo No tiene confianza en mí La tengo No se fía de la palabra De un ladrón Le he dicho ya que tengo confianza Entonces ¿Por qué no me dice la verdad? Hablaremos mañana Ahora duermo Bueno Mañana sí llego No debemos pensar lo peor Yo pienso O la fiebre está pensando por mí La mujer del médico Volvió al lado de su marido Y le susurró al oído La herida tiene un aspecto horrible Será gangrena En tan poco tiempo No me parece probable Sea lo que sea Este hombre está muy mal Nosotros aquí Dijo el médico Con voz audible A propósito No basta con que estemos ciegos Es como si nos hubieran atado De pies y manos De la cama catorce Lo de izquierdo El enfermo respondió A mí no matará nadie doctor Fueron pasando las horas Uno tras otro Los ciegos entraron en el sueño Algunos habían cubierto La cabeza con una manta Como si deseasen que la oscuridad Una oscuridad auténtica Una negra oscuridad Apagara definitivamente Los soles deslustrados Que en sus ojos habían convertido Las tres bombillas colgadas Del techo alto Fuera de su alcance Derramaban sobre los camastros Una luz sucia Y amarillenta Que ni capaz era De producir sombras Cuarenta personas dormían O intentaban desesperadamente dormir Algunas suspiraban Y murmuraban en sueños Quizá vieran en el sueño Aquello que soñaban Tal vez dijeran Si esto es un sueño No quiero despertar Los relojes de todos ellos Estaban parados Se olvidaron de darles cuerda O creyeron que no valía la pena Solo el de la mujer del médico Se iría funcionando Pasaba ya de las tres de la madrugada Adelante Muy lentamente Apoyándose en los codos El ladrón de colches Azó el cuerpo No notaba la pierna Solo el dolor estaba ahí El resto Había dejado de pertenecerle Estaba rígida La articulación de la rodilla Dejó caer el cuerpo Hacia al lado De la pierna Sana Que quedó colgando Fuera de la cama Luego Con las manos juntas Por debajo del muslo Intentó mover con el mismo sentido La pierna herida Como una jauría de lobos Que despertaran de súbito Los dolores corrieron En todas las direcciones Para seguir luego Acercando el cráter socturno Del que se alimentaba Ayudándose con las manos Fue arrastrando lentamente El cuerpo por el jerogón En dirección al pasillo Cuando alcanzó al lado De los pies de la cama Tuvo que descansar Respiraba con dificultad Como si depadeciera de asma La cabeza oscilaba Sobre los hombros Y apenas podía sostenerse en ellos Al cabo de unos minutos La respiración se le reguló Y él Empezó a levantarse lentamente Apoyado en la pierna buena Sabía que de la otra Nada iba a servirle Que tendría que arrastrarla Tras de sí A donde quiera que fuese Sintió un mareo Un temblor irreprimible Le atravesó el cuerpo El frío y la fiebre Le hicieron castañar los dientes Aparándose entre los hierros De las camas Pasando de una forma U otra Fue avanzando entre los dormidos Tiraba como de un saco De la pierna herida Nadie lo vio Nadie le preguntó A donde va esas horas Si alguien lo hubiera hecho Ya sabía que responder Voy a mear Diría Lo que no quería Era que la mujer del médico Le preguntaba A ella no podía engañarle Tendría que decirle La idea de que llevaba en la cabeza No puedo seguir pudriéndome aquí Sé que su marido Hizo lo que estaba a su alcance Pero cuando yo iba a robar un coche No le pedía a otro Que lo robase por mí Ahora es lo mismo Yo soy quien tengo que ir fuera Cuando me vean En este estado Se darán cuenta De que estoy muy mal Me meterán en una ambulancia Y me llevarán al hospital Seguro que hay hospitales Solo para ciegos Uno más no les importará Me tratarán la pierna Me curarán O y decir Que es esto lo que se hace Con los condenados a muerte Si tienen apendicitis Los operan Y solo después los matan Para que mueran sanos Aunque por mí Si quieren volver a traerme aquí No me importa Avanzó más Apretando los dientes Para no gemir Pero no pudo permitir Reprimir un sollozo de agonía Cuando llegado al sexto de la pila Perdió el equilibrio Se había equivocado En la cuenta de las camas Esperaba que quedara una más Y ya era ya el vacío Cayó en el suelo No se movió hasta estar seguro De que nadie había despertado Con el ruido del golpe Luego descubrió Que la posición Convenía perfectamente A un ciego Se avanzaba a gatas Podía encontrar con más facilidad El camino Se fue ahí Arrastrando así Hasta llegar al zaguán Ahí se detuvo Para pensar que iba a ser Si sería mejor Llamar desde la puerta O acercarse a la reja Aprovechando la cuerda Que había seguido de pasamanos Sabía muy bien Que si llamaba Pidiendo ayuda Lo mandaría en que moviera Que volviera inmediatamente Para atrás Pero la alternativa De tener como único socorro Después de todo lo que Pese al apoyo sólido De las camas Había sufrido Una cuerda bamboleante Insegura Le hizo dudar Pasados unos minutos Creí encontrar la solución Iré a gatas Me pongo debajo de la cuerda De vez en cuando Levanto la mano Para ver si voy por buen camino Esto Es lo mismo Que robar un coche Siempre encuentra uno la manera De repente Sin que apercibiera Su conciencia Se despertó Y le censuró Ásperamente Por haber sido capaz De robar el automóvil A un pobre ciego Si estoy ahora En esta situación Argumentó No es por haberle robado el coche Sino por haberle acompañado A su casa Ese fue mi inmenso error No estaba la conciencia Para debates cuísticos Sus razones eran simples Y claras Un ciego es sagrado A un ciego no se le roba Técnicamente hablando No le robé Ni él llevaba el coche En mi bolsillo Ni yo la apunté Con una pistola Se defendió el afogado Déjate de sofismas Resognó la conciencia Y sigue andando El aire frío de la madrugada Le refrescó la cara Qué bien se respira Aquí afuera Pensó Le pareció notar Que la pierna Le dolía mucho menos Pero eso no le sorprendió Ya antes Más de una vez Le había ocurrido lo mismo Estaba en el relleno exterior No tardaría en llegar A los escalones Va a ser complicado Pensó Bajar con la cabeza adelante Levantó un brazo Para asegurarse Que la cuerda Que la cuerda estaba ahí Y avanzó Tal como había previsto No era fácil pasar De un escalón al otro Sobre todo por la pierna Que no ayudaba Y la prueba la tuvo inmediatamente Cuando En medio de la escalera Resbaló una de las manos En un escalón Y el cuerpo Cayó todo hacia un lado Y fue arrastrado Por el peso muerto De la maldita pierna Los dolores volvieron Instantáneamente Con las sierras Las brocas Y los martillos Y ni él Supo Cómo consiguió No gritar Durante largos minutos Permaneció tendido de bruces Con la cara pegada al suelo Un viento rápido Rastrero Lo hizo titiritar No lleva sobre el cuerpo Más que la camisa Y los calzoncillos La herida estaba Toda ella En contacto con la tierra Pensó Puede infectarse Era un pensamiento estúpido No recordó Que la venía arrastrando Así desde la sala Bueno Es igual Ellos van a curarme Antes de que se infecten Pensó luego Para tranquilizarse Y se puso de lado mejor Para alcanzar la cuerda No la encontró de inmediato Había olvidado Que estaba en posición Perpendicular a ella Cuando dio la vuelta Y rodó por la escalera Pero el instinto Le hizo permanecer Donde estaba Luego Fue el raciocino Lo que le orientó Para sentarse Y moverse lentamente Hasta tocar con los riñones El primer pentaño Con un sentimiento Exultante De victoria Sintió la aspereza De la cuerda En la mano alzada Probablemente Fue también ese sentimiento Lo que llegó a descubrir Seguidamente La mejor manera De desplazarse Sin que la herida Arrosase el suelo Ponerse de espaldas Hacia donde estaba El portón Y usando los brazos Como muletas Como hacían antes Los que no tenían piernas Desplazar con pequeños Movimientos El cuerpo sentado Hacia atrás Sí Porque en este caso Como en otros Tirar de algo Era más fácil Que empujarlo La pierna Así no sufría tanto Aparte De que el suave declive Del terreno Bajándose a la salida Le ayudaba En cuanto a la cuerda No había peligro De perderla Que casi le tocaba La cabeza Se preguntaba Si aún le faltaría Mucho para llegar Al portón No era lo mismo Ir por su pie Y mejor aún Con los dedos Que avanzar a reculones En desplazamientos De medio palmo O menos Olvidando por un instante Que estaba ciego Volvió a la cabeza Como para comprobar El espacio Que le faltaba Por recorrer Y encontró Delante de la misma Blancura sin fondo Será de noche Será de día Se preguntó Bueno Si fuera de día Me habrían visto Además Solo hubo un desayuno Y fue hace muchas horas Le asombraba El espíritu lógico Que se viva descubriendo La rapidez Y el acierto De los razonamientos Se veía a sí mismo Diferente Otro hombre Y si no fuera Por la mala suerte De esta pierna Juraría que nunca En toda la vida Se había encontrado tan bien Sus espaldas Golpearon con la parte interior Chapeada del portón Había llegado Metido en la garita Para protegerse del frío El soldado de guardia Creyó oír Un leve rumor Que no había conseguido identificar De todos modos No pensó Que nadie pudiera acercarse Desde dentro Había sido el movimiento Del ramaje De los árboles Las hojas Que el viento Hizo rozar hacia la reja Otro oído Le llegó repentinamente A los oídos Pero este fue diferente Un golpe Un choque Para ser preciso Que no podía ser obra Del viento Nervioso El soldado salió De la garita Empuñando el fusil Automático Y miró hacia el portón No vio nada Pero el ruido Volvió a sonar Más fuerte Ahora como de unas uñas Raspando una superficie rugosa La chapa del portón Pensó Y un paso Hace la tienda de campaña Donde dormía sargento Pero lo contuvo El pensamiento De que si daba una falsa alarma Le iban a echar una bronca A los sargentos No les gusta Que los despierte Ni cuando hay motivo suficiente Volvió a mirar el portón Y esperó Tenso Muy lentamente En el espacio Entre dos hierros verticales Como un fantasma Empezó a aparecer Una cara blanca La cara de un ciego El miedo le dio la sangre Al soldado Y fue el miedo Lo que le hizo apuntar su arma Y disparar una ráfaga A quemarropa El estruendo Seco De las detonaciones Hizo surgir Dentro de las tiendas Inmediatamente Medio vestidos aún A los soldados Que componían el pelotón Encargado de la guardia Del manicomio Y de los que dentro de él estaban El sargento Ya estaba al mando De sus hombres Que coño pasa Un ciego Un ciego Volvió el soldado Donde Ahí E indicó el portón Con el cañón del arma No veo nada Estaba ahí Lo vi Los soldados Habían acabado de equiparse Y esperaban alineados Fusil en mano Descendré el proyector Ordenó el sargento Uno de los soldados Subió a la plataforma Del vehículo Segundos después El foco deslumbrante Iluminó el portón Enrejado Y la fachada del edificio No hay nadie animal Dijo el sargento Y se disponía a soltar Unas cuantas amenidades Militares Del mismo estilo Cuando vio que por debajo Del portón Se extendía Bajo una violenta Luz del foco Un charco negro Le diste de lleno Un amigo Dijo Después recordando Las órdenes rigurosas Que había recibido Gritó Atrás Eso se pega Los soldados Retrocedieron Medrosos Pero continuaron Mirando el charco Que lentamente Asomaba por entre Las junturas De las piedras De las piedras De la acera ¿Crees que el tipo Está muerto? Preguntó el sargento Tiene que estarlo Le soltó una ráfaga De lleno en la cara Respondió el soldado Contento ahora Con su obvia Demostración De puntería En ese momento Otro soldado Gritó nervioso Sargento Sargento Mira ahí En el rellano Exterior de la escalera Se veían unos cuantos ciegos Más de diez Quietos No avancen Gritó el sargento Un paso más Y los achicharro a todos En las ventanas De las casas del frente Algunas personas Arrancadas del sueño Por los disparos Miraban asustadas A través de los cristales Entonces el sargento Gritó Que vengan cuatro A recoger el cuerpo Como no podían ver Ni contar Fueron seis los ciegos Que se movieron Y dicho cuatro Gritó el sargento Histéricamente Los hirans se tocaron Volvieron a tocarse Dos se quedaron atrás Los otros Empezaron a andar A lo largo de la cuerda Alguien fíjese Que me pidió Algo de terror Y yo creo que Esto se está poniendo Un poquito tétrico Muchas gracias Por venir A esta versión A este capítulo A esta parte A este día Del círculo de lectura Espero que les esté gustando Este librito De José Saramago Yo no sabía Qué esperar La verdad Me aventé Como siempre Como Gordon Tobogán Pero no sabía Realmente qué esperar Si iba a ser Relato histórico Si iba a ser novela Si iba a ser Algo técnico Si no sé Está interesante Me parece muy sutil La forma en la que Va pasando Como de algo Casual A algo Un poquito más Acaban de matar A un hijo De su perra madre De una balacera En la cara Si no entiendes Pero bueno Si ya llegaste Este aquí Te lo agradezco Corazones de Peña Nieto Recuerden Y no olviden Dejar su like Y suscribirse Nos vemos A la próxima Adiós